hola mi gente cómo están bienvenidos a casa de campo siembra hoy hoy les quiero enseñar esto barras que ven aquí estas plantas que se ve un solo nudo este son tomates cherry son como cuatro plantas que sembramos y la verdad es que la sembramos de este lado porque ellas nacieron al frente de la casa que el año pasado y tuvimos una mata una planta de este tomate y salieron cinco plantitas entonces no las tuve ni que comprar las tuve que sembrar y yo creí que no íbamos a tener pero cuando vi que salieron pues estaba muy contenta y los vinermos a sembrar de este lado y dejamos una al frente también que está también exageradamente grande ella sola y está exageradamente grande y se han ido pero salvajemente la verdad y estos son tomates que crecen altos o sea que son tomates indefinidos que pues ellos no terminan de crecer mientras la planta esté saludable ellos siguen creciendo y siguen echando tomatitos en las puntas o hasta que viene el frío y se los acaba así es que estoy muy contenta con ellos porque son tomates bien agradecidos esta planta de tomates y yo sé que hay gente que no le gusta porque son tomatitos chiquitos y que sólo se pueden usar en ensalada pero no yo los uso en cualquier cosa este de aquí yo estoy haciendo bastantes salsas para guardar ya sea que sean para congelar o para para éste ya cocinadas que ya las tengo listas también o meter al freezer ya hecha la salsa para sólo usarla así es que ya molido ustedes no saben si son tomate grandes o son tomates pequeños y déjenme decirles que estos tomates chérez son pero dulcísimos son bien dulces así que yo les recomiendo si si quieren sembrar tomates esta es una de las plantas que son bien agradecidas esta es la que está aquí al frente que también se ha hecho exageradamente grande y sólo es una esta sólo es una allá en el que lado hay cuatro entonces pero debe un solo nudo pero ésta también ha hecho se ha hecho exageradamente grande y pues la producción es grande es grande vean este he cortado durante una semana he cortado como tres pocos de tomates de estos que en realidad pues nos salen unas 10 botes de salsa o los podemos guardar ya sea picados sólo guardados y frizarlos congelarlos perdón así es que o sea yo estoy feliz con estos tomates y déjenme decirles son bien agradecidos y no necesitan todo el sol que los tomates grandes necesitan se pueden dar en media sombra si se dan bien así es que éste no necesitan que él es de todo el sol así es que y no necesita tanto cuidado en realidad no necesitan estos tanto cuidado así es que si les gusta este vídeo de esta producción de este tomate que en realidad pues éste en realidad se los buscan las tiendas de los la poquito de tomate que le dan son son carísimos y más si son orgánicos y estos son una delicia de tomates son una delicia son dulces 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 estos que esto estoy cosechando así que les invito a que la próxima vez cuando tengan una temporada donde puedan sombrar un tomate los cherries son bien agradecidos no no hay tanto problema da una producción grandísima así es que si les gusta este tipo de vídeos compartan comenten suscríbanse a este canal y nos veo en el próximo vídeo adiós